Las decisiones de la cúpula de los serronistas hoy alejan más a sus congresistas. Una de sus principales defensoras, Silvana Robles, renunció a su bancada, aunque para Vladimir Serrón estas claudicaciones serían una purificación para su partido. En respeto a mis principios he tomado la decisión irrevocable de presentar mi renuncia irrevocable a la bancada de Perú Libre. El 21 de junio se decidía la inhabilitación por cinco años a la fiscal Zoraida Ábalos por omisión de funciones, al no aperturar investigación al expresidente Pedro Castillo, pero sí a sus conimputados, votación que tenía como preámbulo la denuncia de archivar investigaciones de los congresistas que votaran a favor, hecho que habría sido promovido por personas cercanas a la fiscal de la nación. Asimismo, antes de la votación, el fungiserronismo se hacía otra vez presente, ya que se podía observar al hermano de Vladimir Serrón o Aldemar Serrón con Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Seis perulibristas votaron a favor de suspender a la fiscal y dos en contra, entre ellos Silvana Robles. Tras la decisión, su líder Vladimir Serrón festejó la suspensión de la fiscal. Será porque durante su gestión se le abrieron varias investigaciones. Inhabilitación de Zoraida Ábalos evidencia la rendición de cuentas. El partido fue perseguido en su gestión. No se puso límite al abuso evidente. Luego de este tuit, cerca a la medianoche, la congresista Silvana Robles también usó este medio digital para informar su salida de la bancada de Perú Libre, con lo que el partido de lápiz solo queda con 15 de los 37 congresistas que ingresaron el 28 de julio del 2021. En respeto a mis principios, he tomado la decisión irrevocable de presentar mi renuncia irrevocable a la bancada de Perú Libre. Al inicio de gestión, la parlamentaria Robles fue una de las pocas que juramentó en el nombre del padre de Vladimir Serrón, además de ser vocera de la bancada y ser ministra de Cultura, e incluso en algún momento pinturita Arturo Cárdenas la proponía como candidata a la presidencia. Esta actitud leal en el Congreso cambió en diferentes votaciones que afectaron entidades importantes para el país, como en la votación del Tribunal Constitucional, la contrarreforma de la SUNEDO y ahora la votación de la suspensión de la fiscal Zoraida Ábalos. Mientras tanto, otros congresistas que votaron a favor de sacar a Zoraida Ábalos de la Fiscalía son el fujimorista David Jiménez y Lich López, investigado por el caso de los niños. Gualdemar Serrón no llegó a votar, a pesar de estar presente minutos antes en el Congreso.